Pues un desorden todas las avenidas, ¿verdad? Vengo del Mezquital y ya van en tres baches que caigo. Está un desorden aquí en el municipio de San Iguaz. Parte de Apodaca también, igual, está parejo. Y si le sigue va a decir todos los municipios del área metropolitana. Y es que la lluvia puso en evidencia la mala calidad del trabajo y de la carpeta asfáltica en diferentes avenidas. Una de ellas es la avenida Diego Díaz de Berlanga, a unos metros de Santo Domingo en San Nicolás. Prácticamente todo el ancho de la avenida presenta daños de consideración. No, aquí vivo y no, está bien canijo con los baches. Y por todos lados. Cuando se pavimenta, pavimenta las puertas avenidas. Pero allá adentro se olvidan de todo. Los funcionarios, pues nada más a eso hacen, nomás pasan por las avenidas, no pasan para adentro de las colonias. Los que van hacia Apodaca y rumbo a San Nicolás sufren para pasar y tienen que aplicar sus mejores cualidades como conductores para tratar de evitar los pozos. Oh, la verdad horrible, la verdad. Muy mal. Está llena de pozos. Si viene un carro rezo ahí, se dan mal. ¿Y por dónde pasaron? No, la verdad que no. No, no, ahorita le estuve sacando la vuelta a todos esos pozos que están ahí detrás. Así como en este municipio, en otras colonias de Monterrey, Apodaca y Guadalupe, avenidas principales lucen repletas de baches y con automovilistas molestos con las llantas de sus vehículos ponchadas. Luis Besa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.